Me voy. La amo, no he podido evitarlo. ¿Cómo te sentirías el día que te deje el capullo de tu marido? Yo, mejor que nunca. No hay pornovas mujeres. Nadie piensa en nuestras necesidades. Lleves una de gay. Al menos ahí solo sale nombre. No, no puede ser. Tu madre siempre ha sido frígida. Pues ya no lo es. Buscaremos un buen psicoterapeuta. Laura, muéstrame su papaya. Ah, sí, sin más. Mejor que nunca. Volveré. Te amo. Venga.